Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana Que he pasado, que he pasado Y así se va toda la semana Y yo esperando, esperando No sé por qué Tú te portas en esquiva Esquiva, 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 esquiva Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Si el mes Esquiva, esquiva No sé por qué Tú te portas en esquiva Porque, porque Tú te portas en esquiva No sé por qué Tú te portas en esquiva Porque, porque Tú te portas en esquiva Esquiva, 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 esquiva No sé por qué